Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Valer Bailón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Valer? Pues nada, encantado de estar aquí contigo y tomarnos este café virtual. El placer también es mío. Te presento en primer lugar decir que eres escritor, empresario, conocido también por ser el fundador de la editorial Vanir y Emplen Books. Además también de la editorial, han estado asesorando y ayudando a que mucha gente pueda llegar a cumplir su sueño de escribir un libro, porque esto es un sueño de alguna forma que se convierte en realidad. Me gustaría, Valer, empezar por conocer tu historia. ¿Cómo surgió esa faceta de escritor y luego también de empresario en el sector editorial? Cuéntanos. Bueno, primero surgió la faceta de editor, porque esto fue hace 14 años. Yo tengo la carrera de publicidad y relaciones públicas, y yo llevaba dos empresas de telecomunicaciones muy importantes aquí en España, y la verdad es que me iba muy bien. Pero por aquel entonces, yo salía con Lena Valenti, que es una escritora, una novelista ahora súper conocida internacional, y ella quería publicar su primer libro. Ella trabajaba en Casa del Libro, precisamente, haciendo eventos y presentando a otros autores, y escribió una novela. Era la época, no sé si recuerdas la época del fenómeno crepúsculo, en aquella época de hombres lobos, vampiros y tal, que se puso tan de moda. Y ella escribió algo así, pero un poco más para adultos. Y en aquella época, las redes sociales no estaban tan activas como ahora, pero sí que se llevaban mucho los foros, donde tú ponías y empezabas a interactuar con gente que le gustaba ciertas temáticas, y ella empezó a meterse muy bien por esos foros, y empezó a decir que estaba escribiendo un libro que iba de esa temática, y realmente creó bastante FOMO en esos grupos. Y entonces consiguió que una editorial de Andalucía le publicara el libro y firmara un contrato, pero justo cuando faltaba un mes y medio para la publicación, que lo queríamos publicar en enero del 2010, precisamente, nos enteramos que esa editorial había dejado de pagar a un montón de autores, y tenía un montón de demandas y todo. Entonces, con mucha suerte, porque aquí es un consejo que le digo a la gente, antes de firmar un contrato editorial, por favor, que os asesoren e informaros muy bien de la editorial con la que estáis firmando, porque lo que puede ser una cosa tan bonita y un sueño se puede convertir en tu peor pesadilla, y lo digo por experiencia, porque una vez has firmado un contrato de cinco años donde has cedido los derechos, darle la vuelta a ese contrato es muy tedioso, y pueden ser meses y momentos muy desagradables. Pero nosotros tuvimos la suerte de poder conseguir que nos devolvieran los derechos, pero claro, ya habíamos anunciado, sobre todo ella, había anunciado que en enero iba a sacar su libro, y no teníamos ni editorial ni nada. Entonces dije, no te preocupes que yo te voy a editar. Así, lo dije así en plan locura, porque sinceramente no tenía ninguna noción de lo que era el sector editorial. Pero mira, teníamos un conocido en Badalona que tenía una editorial, era de poesía, no tenía nada que ver, pero yo le dije, mira, yo te pago todos los gastos, pero por favor ayúdame a sacar este libro para que lo podamos tener en la fecha indicada. Y él me ayudó, incluso tenemos esa anécdota que el primer libro, la primera edición y la segunda salió con el sello de esa editorial, no con la nuestra. Entonces tiene un sello diferente. Y realmente salió al mercado en enero del 2010 y fue una auténtica logra. O sea, esos libros son de coleccionista, ¿no? Los de la primera y segunda, quien los tenga, quién sabe, ¿no? Yo tengo algunos de estos ejemplares porque realmente sí que son una política. Y se generó un fenómeno, no lo puedes imaginar, fue la primera edición en una semana totalmente vendida, la segunda también, la tercera también, empezó a generarse mucho ruido, empezó también, yo ya empecé a montar editorial Banir, que era la editorial, ya me pude sacar todos el máster de edición profesional, empezamos todo el papeleo, gestionar la editorial, y al cabo de cuatro o cinco meses pues ya la teníamos activa y ya pudimos empezar a publicar con nuestro sello. Pero lo bonito de todo esto es que desde cero, ella escribiendo y yo en este caso editando, pues se generó ese FOMO, que claro, empezaron a entrevistarnos por un montón de sitios, salíamos en la tele todo el día, en la radio. Es que estábamos en el 2010, acuérdate que era en plena crisis mundial y estaban cerrando días editoriales, papeleras, todo el set estaba muy tocado y dos chavales que habían montado algo casi de la nada, pues lo estaban así un poco petando, ¿no? En aquel entonces, y claro, hasta nos hicieron un documental y todo que se presentó en los cines de un sueño llamado Saga Banir, que era como se llamaba esta saga que empezamos, y contaba un poquito nuestra historia y cómo lo habíamos gestionado todo. Así que fue algo súper bonito, súper bonito. Mencionas una idea que es la de, era una locura, pero aún así lo hicimos. Yo creo que ese elemento es como una parte imprescindible a la hora de emprender. Porque si tú quieres emprender, ¿no? Quieres montar un proyecto y empiezas a ser totalmente realista, nunca lo montarías. A ver, esto cuesta tanto. Tantas empresas quiebran el primer año. La mayoría de gente se quema cuando estás llevando, no sé qué. Dirías, bueno, hay tantas cosas negativas. Pero es este tipo de locura, me lanzo. Pero además fue mucho más locura, Uriol, porque tanto ella como yo dejamos nuestros trabajos. O sea, ella dejó casa del libro y yo, ya te aseguro que me ganaba muy bien la vida, y dejé las empresas que llevaba, que fue un momento tanto familiar como a nivel profesional, que la gente me decía, a este le ha pasado algo, se ha vuelto loco. O sea, porque nadie coincidía que tirase todo por algo que sí que había ido bien al principio, pero no se sabía cómo iba a continuar la historia. Pero tampoco coincidíamos luchar por ese sueño que nos estaba gustando tanto y que nos estaba dando tanto al 50%. Yo siempre he dicho que si tienes un sueño y es algo que realmente te apasiona, tienes que luchar al 100%, o sea, darle al 100%. Y además te digo una cosa que fue una frase que escuché hace tiempo y que a mí me encanta, y es que la magia está fuera de la zona de confort. O sea, si quieres que haya magia, o también, la gente lo dice, si tú das un paso hacia la vida, la vida da mil hacia ti. Y es verdad, cuando sales de esa zona de confort y de tenerlo todo realmente firme para dar ese paso, cuando sales de ahí y das un golpe de fe, te aseguro que la vida da mil pasos hacia ti. Y yo lo tengo comprobadísimo, porque además ya sabes que soy biógrafo, y he escrito la vida de muchas personas que han conseguido éxitos brutales, y todos en algún momento han dado ese paso al vacío de decir, yo me arriesgo, y ahí es cuando realmente ha ocurrido la magia. Totalmente. Bueno, porque realmente es la forma de crecer, no hay más. O sea, tú no puedes crecer en tu zona cómoda o zona conocida. Entonces, en algún momento tienes que salir a ese desconocido. Y supongo que también, al final, cuando acabas saliendo, también aprendes más rápido. Es una forma de aprendizaje acelerado. A veces la gente se queda con el fracaso en lugar de ver el aprendizaje o ver el crecimiento. Y tanto. Además, yo, sinceramente, se aprende de todo, pero de los fracasos es donde aprendes. O sea, cuando la cosa te va bien y todo, yo creo que es cuando menos se aprende, incluso cuando puedes caer en momentos de ego y en momentos complicados. Pero cuando realmente fracasas es cuando realmente está ahí el aprendizaje. Que sí que duele más, por supuesto, pero es cuando realmente empiezas a entender las cosas, entiendes lo que quieres, lo que no quieres, y ahí es cuando realmente puedes dar un salto evolutivo. Cuando realmente pasan cosas malas. Así que yo, siempre que me han venido, y me han venido malas, y en los momentos muy buenos. O sea, yo te estoy hablando de esto, de que lo estábamos petando, se vendían un montón de libros, nos entrevistaban en la tele y todo. Pero yo he sufrido, en ese mismo momento, como Ardabará, que era la distribuidora que nos estaba distribuyendo los libros por toda España en ese momento, cerró y nos dejó a deber muchísimo dinero. Se quedó con todos los libros porque estaban divididos en un montón de almacenes y todo. O sea, nosotros dando entrevistas conforme lo estábamos, ya teníamos mucho éxito, pero por detrás estábamos intentando solucionar un tema que nos pudiera haber arruinado y haber roto el sueño. O sea, fíjate qué cosa más bivalente, ¿no? De decir, ostia, por un lado nos va muy bien, pero por otro lado, fíjate, nos estamos sufriendo. Y teníamos que intentar solucionar todo eso para seguir adelante porque todo iba muy bien, pero a la vez no iba tan bien, ¿no? Y eso mucha gente no lo sabe. Y dentro de cuando vives el éxito también hay fracasos dentro del éxito. Totalmente, eso sí. Es un libro como las películas que te enseñan los pasos del protagonista que logra el éxito en cuatro o cinco tomas y tú dices, uy, qué fácil, ¿no? Y luego cuando conoces historias reales, como es tu caso, al final te das cuenta de que hay muchísima parte que no se ve. La gente ve un titular, pero no ve lo que hay detrás de ese titular, detrás de esas entrevistas, detrás de esas imágenes, de esas fotos. Sí, y además tienes que... A mí me ha pasado muchas veces lo de han tenido suerte, ¿no? Han tenido suerte. Han tenido suerte, ¿no? Y bueno, y también ver mucha gente cuando le decías esto de que ibas a dejarlo todo por montar la editorial o por escribir unos libros que se reían o decían que estás loco o te vas a arruinar, pero así, te lo decían así. Y luego cuando triunfaste dice, yo siempre creí en ti. Tú, ostras, es la misma persona. Yo tengo una anécdota muy fuerte, lo que pasa que no voy a decir el nombre de las personas, pero me acuerdo que cuando yo comenté esto hubo una persona conocida que me decía, te doy un año para que vuelvas otra vez al sector de las telecomunicaciones y dice, porque te vas a arruinar, me dijo. Así, ¿no? Y al cabo de dos o tres años vino a una firma de mi libro y me pidió un autógrafo para que le firmara uno de mis libros, ¿no? Y me lo decía, y también lo que tú dices, ¿no? Me decía, yo sabía, yo sabía que algo tenías y que esto iba a funcionar. Y me digo, ostras, ¿realmente se habrá olvidado de la frase? Porque yo no me había olvidado, ¿no? Digo, realmente se habrá olvidado de la frase que me dijo, pero bueno, luego yo también. Sí, 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 es un clásico. Bueno, porque a veces son sus miedos, son proyecciones. La gente proyecta lo que a él o a ella le daría miedo o le da miedo en lo que ven los demás. Entonces, cuando te dicen, estás loco, realmente es para él o para ella, es una locura. Pero no para ti o no tiene por qué ser la misma interpretación. Sí, además hay una cosa, Oriol, que seguro que tú también la has vivido, y es que las personas que nunca se atreven a dar un paso, no les gusta que los otros lo den porque se sienten mal. Y si encima les funciona, se sienten aún peor. Entonces, son estas típicas personas que cuando tú les dices, ostras, este es mi sueño, ay, seguro que no, esto es muy difícil, quédate como estás, que ya estás bien. Son estas típicas frases, ¿no? Y eso, como muy bien has dicho, enmascara ciertos miedos de ellos, ¿no? Es así. Entonces, aparte de aquí, creo que la editorial fue creciendo, el proyecto también editorial fue también expandiéndose, y hay un momento también que decides entrar en la parte de emprendimiento, ¿no? En Plain Books. Cuéntanos también esta faceta, ¿cómo ocurrió? Sí, nosotros estuvimos unos años en los que empezamos a lanzar, porque ese primer libro, que se llamaba El libro de Jade, se convirtió en una saga de 11 libros, ¿no? Que se fueron lanzando con el paso del tiempo. Y cada vez más escritores, pues querían formar parte de este proyecto, y empezamos a publicar a otros escritores, y luego, incluso yo también empecé a escribir, y empecé con mis biografías, que funcionaron muy bien también. Y luego, como siempre he sido un apasionado del emprendimiento, y siempre me ha gustado mucho lo que es este tema, pues decidí, y tenía muchos amigos también, que eran referentes en este sector, pues decidí montar un sello, no solo para emprendimiento, también me gusta mucho el crecimiento personal y todo, ¿no? Pero lo enmarcamos con el nombre de Emprendbooks y montamos como una editorial paralela, entonces dejamos editorial, van a ir como novela, y Emprendbooks como libros de otros géneros, más así, más de emprendimiento. Y empezamos a publicar, pues a gente que era referente, como Eugeo, Guillermo, Carlos Muñoz, o muchos que hay ahora, ¿no? Fernando Miralles, incluso ahora José Elías, que también ha formado parte del equipo. Y realmente es un sello muy cuidado, porque no publicamos a muchísima gente, al contrario, publicamos a muy poca gente, pero muy seleccionada, porque nos gusta no solo publicar libros, sino luego hacemos eventos juntos, como con Fernando Miralles, con Jesús Sonrubia y Dani Cáceres, que estuvimos en Argentina y Chile, dando charlas y talleres allí, y fue una experiencia maravillosa. Y entonces es un sello muy cuidado, muy boutique, que le llamo yo, pero que sí, que la verdad es que también me ha dado, me ha dado mucha satisfacción, porque se fundó con la idea de compartir mensaje, y creo que usted, Fernando Miralles, como esto tiene un mensaje para compartir muy potente, la verdad. Claro, de alguna forma, el sector editorial está también evolucionando, en el sentido de que cada vez es más una experiencia, no solo el hecho de tener el libro, sino, como bien decías, esa gira con talleres, con conferencias, con eventos, con reuniones, porque supongo que la gente lo que quiere también es como ir más allá del libro. Tú tienes el libro, y es una experiencia, pero luego quieres otra experiencia más, ¿no? Exacto. Nosotros concebimos el libro con una metodología que la hemos, no creado nosotros, pero sí que la hemos llevado al límite, que es que el libro sea tu primer paso del embudo de ventas, ¿no? O sea, sobre todo cuando estamos hablando de libros de expertos, de emprendedores, de alguien que quiere compartir su conocimiento, y te da esa forma de llegar a conocer a ese experto o a ese autor, pero si luego te gusta y si luego su mensaje realmente te transforma, que puedas seguir trabajando con él, ¿no? Eso es lo que concibimos, ¿no? Por eso creamos un tipo de libros, pues que al principio siempre hacemos como una especie de captador de leads, siempre regalamos algo para que se puedan captar esos correos y se pueda seguir estando con el lector, porque si no, no hay forma de saber quién te ha leído, ¿no? O sea, te están comprando libros en Amazon, en diferentes plataformas, pero tú no sabes quiénes son. En cambio, con este sistema, tú por lo menos tienes el correo y les puedes enviar luego una newsletter o seguir ayudándoles de alguna manera, y sobre todo al final del libro, pues también queremos que siga esa ayuda o esa transformación, pues con alguna pequeña formación o con asesorías o con alguna cosa con lo que tenga ese profesional, pues al final del libro siempre, oye, si te ha gustado este contenido y crees que te puedo seguir ayudando, pues siempre hacemos un enlace a lo que es la formación de ese profesional, ¿no? Y no te puedes imaginar lo que convierte. Entonces ya un libro no solo es, porque mucha gente, cuando yo mentorizo a muchos profesionales, no se ponen a escribir un libro porque siempre me dicen, ostras, es que va a ser muchísimo tiempo, tienen esa barrera mental de que primero, de que es muchísimo tiempo y segundo, que dice, bueno, sí, me va a dar marca personal y es algo que quiero hacer en algún momento, pero le voy a tener que dedicar mucho tiempo y a lo mejor vendo poquitas unidades y me va a dar muy poco rendimiento y yo siempre les digo, si supieses el rendimiento que te puede dar y los casos de éxito que nosotros tenemos de gente que sí, que a lo mejor con la venta de tu libro a lo mejor no vas a ganar mucho dinero, pero y los productos y los servicios que puedes ofrecer y esa imagen que estás haciendo y esa separarte de la competencia, ¿no? Como decía Brian Tracy que ha vendido millones de libros, ojo, millones, imagínate los royalties que se ha llevado, ¿no? Habrá ganado millones de dólares también con sus royalties, pero él decía, con la venta de mi libro he ganado dinero, pero me he hecho millonario con el interior, con lo que hay en el interior, ¿no? Y es así, ¿no? Porque fíjate, luego le han salido talleres, charlas por todo el mundo, conferencias, y ahí es donde realmente ha generado todo su patrimonio, ¿no? Te doy a conocer lo que yo hago y mi forma de ver esa terapia o ese expertise que yo tengo mediante mi libro, pero si luego quieres pues te sigo ayudando, ¿no? Que esa es la intención del libro, ¿no? Totalmente, además también es una forma de cuestionar esa comunidad, ¿no? Que tú decías, ¿no? De tener una gente que de alguna manera está con una misma filosofía, visión de vida, con par de serie de valores y eso también es una forma de lanar, de ir dando esas mismas personas, esas mismas inquietudes. Exacto, y además que, fíjate qué triste es, entre comillas, ¿eh? Que te lea muchísima gente pero tú no puedas seguir contactando con ellas, ¿no? Es que no sabes ni quiénes son. En cambio, de esta manera, con este sistema del libro, pero que esto no lo hace nadie, o sea, tú ahora te compras cualquier libro de planeta y no va a tener ninguno de estos sistemas porque son editoriales buenísimas y cualquiera que, con cualquier sello de planeta, de Penguin Random House, te van a tratar todo lo bien que pueden y tienen mucha exposición, pero ellos no piensan tanto en el autor, o sea, ellos piensan en sus ventas, ¿no? Y ese libro, pues está bien y las ventas que les pueden ocasionar, ¿no? Pero nosotros pensamos más en el autor, ostras, que la gente que lo haya comprado, pues si al principio hay un regalo que te descargo esta masterclass o te puedes descargar este pequeño ebook o esta lista de lo que tú quieras y te dejan ese correo electrónico, pues el autor va a poder seguir trabajando con esa gente, ¿no? Pues piensa en el autor, no solo pienses en las ventas del libro y cómo los dos podéis ganar, que también está muy bien, pero si luego puedes hacer que el autor tenga esa base de datos y pueda seguir trabajando con esa gente que además es un público muy afín al autor y muy caliente porque lo ha buscado, ha comprado su libro, con lo cual esa temática le interesa muchísimo. Entonces, es una base de datos muy caliente y que seguro que la puedes seguir ayudando y trabajando. Nosotros no queremos pensar en el dinero, o sea, no estamos pensando en esa base de datos para que puedas seguir haciendo dinero, sino para que puedas ayudarla, para que puedas seguir ayudando a esa persona que ha comprado tu libro, ¿no? Cuando haces esto de alguna forma, luego el dinero ya llega como un resultado, no es el foco solo en el dinero, sino es foco en ayudar, ayudar, genera una compensación. Exacto, cuando la finalidad, yo se lo digo a muchos autores a los que mentorizo también, cuando, si solo estás pensando en el dinero que te puede ocasionar este libro, te vas a equivocar en un montón de decisiones. Tú, haz el mejor libro que puedas hacer y no te preocupes que el dinero va a llegar o los resultados van a llegar. Pero conozco a muchas personas que por enfocarse simplemente en el dinero han sacado el libro antes de tiempo, se notaba que lo que querías hacer desde la primera página era vender algún producto o algún servicio y se notaba desde el principio hasta el final y ¿qué ha pasado? Pues que los resultados no han sido los que podría haber conseguido, ¿no? Tú da valor, da valor, intenta transformar con tu libro a la persona y si la intentas transformar te aseguro que al final los resultados van a llegar seguro. Es un tema de retribución, de compensación. Cuando tú das, 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 al final la gente dice, ostras, me siento que esta persona me ha dado tanto que yo quiero también voluntariamente devolverle esa ayuda, ese favor, ese acompañamiento y es así, es aportando valor. Exacto, qué bonito, ¿verdad? Eso, mira, el otro día yo tuve una anécdota que estaba en un bar y había una chica tomándose un café y yo la vi a una chica así muy delgada, muy delgada, muy delgada y muy nerviosa, ¿no? Que se notaba que algo le pasaba, alguna cosa le ocurría y al cabo de unos minutos esa chica se levantó y fue al camarero que era un camarero chino, era un bar chino y le dijo, mira, perdona, pero no tengo dinero para pagar y yo pensaba, digo, bueno, a ver cómo reacciona ahora el dueño del establecimiento, ¿no? Y en lugar de a lo mejor montarle una escena o recriminarle eso, le dijo, no te preocupes, te lo regalo yo, en otra ocasión antes me lo comentas, dice, pero no te preocupes, vete tranquila que te lo regalo yo. Pues aquel gesto que yo vi, eso ha hecho que yo vaya ahora mucho más a ese bar porque veo la calidad de esa persona y ya ha ido muchas más veces, o sea que él a lo mejor regaló un café pero ya ha ganado varios de los que yo al ver esa imagen y ver ese valor, pues ahora estoy yendo más a menudo y de vez en cuando voy y me tomo un café, ¿no? Entonces, sin él pensarlo y sin él hacerlo por eso, pero fíjate la vida como eso, la energía, él hizo eso y eso es lo que yo ahora voy más allá y ahora él está, pues mira, pues ganando más cafés que antes no tenía, o sea que esto es un pequeño detalle y un ejemplo pero la vida es así al final, cuando tú das lo que siembras, ¿no? Exacto. Esto es la ley del sembrado, sí, sí, lo que siempre recoges. Aunque la gente diga, es que no veo los resultados, bueno, tú sigues sembrando. Ya verás como en algún momento llegará. Tú tranquilo que llegan, y llegan, te lo aseguro. Y al revés también, uno también al revés, es la gente que a veces hace cosas y dice, ostras, es que esta persona siempre está liando o siempre está haciendo cosas malas para los demás y nunca le ocurre nada. Calma, calma, todo llega también. Todo llega, todo llega, es verdad, es verdad, al final son energías, ¿no? Y atraes lo que tú también siembras, ¿no? Como bien así. La gente normalmente no cree en el karma como tal, pero sí que yo creo que hay un intercambio hoy ahí. Yo creo que hay un como de karma en el presente, ¿no? Las vidas futuras, esto ya no lo sé, pero en el presente no le digas karma, le digas intercambio de energías. Eso estoy convencido que existe. Exacto, exacto. Y al final, la ley de la atracción también tú atraes a las personas que vibran un poco como tú, ¿no? Entonces, si tú eres una persona buena que ayuda a los demás y todo, te aseguro que como tú bien dices, al final la gente de al lado pues también te querrá ayudar en según qué momentos cuando lo necesites. Es así. En cambio, si yo te echo daño a ti y cada vez que quedo contigo intento aprovecharme de ti o no te trato bien, pues al final es que se rompe la energía y se rompe esa magia. Totalmente. Hablando, valen de atraer personas, ¿cómo atraes esos autores, esas escritoras? ¿Cómo lo haces? Pues bueno, la verdad es que tengo mucha suerte porque son autores que todos han tenido, la mayoría de ellos han tenido proposiciones de Planeta, de Penguin Random House, al final se han querido venir con nosotros y eso la verdad es que no sé cómo valorarlo o cómo agradecerlo. Yo siempre digo que a la primera persona que le tengo que dar las gracias siempre fue Fernando Velasteguin, el campeón del mundo de pádel, 16 años consecutivos porque sin conocerme prácticamente de nada y cuando estaba en la cresta de la ola del pádel le comenté que nos presentaron y le comenté que tenía una editorial y que quería yo escribir su biografía y me dijo que sí y de ahí empezó toda mi carrera como escritor pero sin duda ese primer libro que también fue una prueba de fuego para mí porque lo pasé hubo momentos muy duros muy duros lo pasé muy mal pero más que nada por tensión porque yo estaba escribiendo la historia de un número uno cuando yo no era número uno de la escritura y yo quería que él estuviese acorde a quién era el personaje incluso el prólogo nos lo hizo Andrés Iniesta nos repasaba el libro periodistas profesionales con lo cual la tensión y los nervios que pasé en aquel momento pero bueno aquello me ayudó a crecer muchísimo como escritor como biógrafo y que luego pues fíjate ha tenido un montón de biografías de gente de gente muy importante hasta incluso la última de José Elías que también permitió que yo escribiese su historia así que que bueno es lo que decimos yo creo que cuando tú actúas con honestidad con diferentes personas porque claro la gente pregunta oye cómo es en Prenbux o cómo es Valen para que escriba mi historia o cómo pues las otras personas pues también comentan y es lo que tú decías al final vas atrayendo a personas que piensan como tú o que tienen bueno ciertas inquietudas como tú pero la verdad es que sí que tengo que he tenido mucha suerte con Fernando Miralles con Euge Oyer con todos estos que al final decidieron oye pues sí escríbeme tú o públícame tú el libro y la verdad es que eso ha hecho que se vaya creciendo y el nombre de Emprenbux pues ahora ahora el problema es que nos escribe mucha gente para publicar y no podemos publicar porque tenemos todo lleno pero sí que ha sido una experiencia muy positiva Esa es una buena señal también yo creo que el boca a oreja al final es la clave sí que es verdad que las diferencias de internet hacen mucho cuando son productos quizá más masivos pero cuando son productos como tú dices de un nivel de boutique de alta calidad de que realmente hay un asesoramiento un seguimiento no es simplemente te lo publicamos ya apañate sino que realmente hay una propuesta de valor detrás del proyecto yo creo que el boca a oreja es la clave de que entre los propios autores y autoras puedan hablar bien de Emprenbux Exacto al final es lo que decimos vas atrayendo todo lo que tú proyectas y cuando ya son muchos autores y los tienes que tratar por eso tampoco somos una editorial que vamos a tener muchísimos autores ni muchos libros porque perdemos precisamente ese carácter de exclusividad de boutique de poder tratar bien a la gente incluso ahora mismo te soy sincero y esto lo hablaba en el último podcast donde me entrevistaron creo que la etapa a lo mejor del emprendimiento nuestra de publicar autores de emprendimiento creo que está tocando a su fin puede que publiquemos alguno más si realmente concebimos que es necesario pero ahora queremos virar un poco a todo lo que es algo más profundo un poco más crecimiento personal crecimiento espiritual exacto más a ese nivel porque creemos que los referentes que tenemos en el sector del emprendimiento yo creo que ya son bastante un número bastante elevado y gente que realmente tiene mucho que aportar entonces si ellos vuelven a publicar libro pues estaremos ahí si ellos quieren que les acompañemos pero ahora nos apetece más darle otro enfoque ya tenemos a esos referentes y a esos libros que queremos seguir mimándolos para que se sigan vendiendo y sigan ayudando a la gente y ahora mirar un poco más un poco más al interior un poco más me apetece me apetece mucho quizá también el sector quizá de crecimiento personal o desarrollo personal también está en auge es un sector que ya lleva muchos años pero también quizá después de la pandemia la gente empieza a buscar esas opciones de cómo crecer cómo desarrollarse cómo de alguna forma cuidarse entonces también yo creo que es la ola es el momento también de dar voz también a esas personas exacto y darle un poco de sentido a la vida ¿verdad Oriol? porque quizás vivíamos en una generación en la que no nos había pasado prácticamente muchas cosas graves ¿no? tenemos abuelos o bisabuelos que habían vivido guerras civiles o guerras mundiales o un montón de cosas pero nosotros lo habíamos vivido muy bien y de golpe y porrazo en poquísimo tiempo pues hemos vivido una pandemia hemos vivido guerras entre comillas cercanas que nos han afectado de alguna manera aunque no bélicamente pero sí que en aspectos económicos y todo y eso nos ha nos ha hecho quitarnos esa seguridad que pensábamos que teníamos y practicarnos cosas ¿no? y el que nos hayan encerrado y en el que hayamos vivido muertes cercanas de una manera muy profunda pues sí sí que es verdad que nos han hecho hacernos preguntas por lo menos hacernos preguntas ¿no? y estos libros así han ayudado a mucha gente yo creo que que también es otra forma de ayudar que creo que que es necesaria totalmente ¿cómo ves el futuro del libro? ¿crees que va a seguir siendo el libro de Pell? ¿crees que va a acabar digitalizándose de todo? ¿crees que va a convertirse solo en una moneda token o en un NFT o también hay gente que lo augura? bueno pues mira el libro estamos en la época siempre lo digo ¿no? estamos en la época de la inteligencia artificial de la blockchain criptomonedas metaverso y el libro en papel unas hojas de papel envueltas en un cartón sigue teniendo un auge increíble ¿no? lo han querido lo han querido asesinar varias veces sobre todo con el libro electrónico la gente se pensaba el libro electrónico va a matar al libro en papel pero no ha sido así ha sobrevivido yo sigo comprando sigo comprando de papel tengo aquí yo leo mucho también en formato digital porque me envían un montón de manuscritos y tengo que leerlos pero los libros que a mí me gustan y los libros que me quiero comprar y ese autor que me gusta eso lo compro en papel siempre pero más allá también se decía bueno pero cuando la gente joven empiece a crecer pues esa tendencia irá cambiando y cada vez será más digital pero no se ha guardado porque la gente joven también le gusta tener esos libros de sus autores también le gusta ir a que se los firmen también le gusta la foto para las redes sociales por el autor que les gusta entonces el año pasado se batieron récords de ventas de libros en papel eso no quita que el libro el libro electrónico también esté subiendo y eso no quita que otro formato que es el audiolibro esté creciendo más que ninguno nos encanta esto nos encanta el podcast recordamos a nuestros abuelos con el transistor escuchando la radio y nos encanta escuchar historias y escuchar voces y el audiolibro la verdad es que está creciendo más que ningún otro claro por supuesto estaba más abajo y está creciendo pero sí que es un formato que también está gustando mucho para la gente cuando va al gimnasio cuando va en caravana cuando va andando cuando por lo menos antes se escuchaba más música y ahora también se escucha música y todo pero ostras ese podcast que te gusta o ese libro que quieres escuchar y todo pues estamos otra vez adecuando y educando a nuestra mente para que sea capaz de escuchar esos audios y es súper bonito o sea que fíjate está más en auge posible y yo no creo pueden cambiar los formatos pueden cambiar los sistemas pero yo creo que el libro lo tenemos es un sesgo mental que tenemos ya que nos encanta tenerlo en casa en las estanterías nos encanta augearlo nos encanta y yo no creo que muera yo no creo que muera cada uno adecuará el formato que más le guste que hay mucha gente que se piensa que si tú sacas el libro en digital pues todo el mundo lo va a comprar en digital y no, cada uno cada uno tiene su formato hay gente que querrá en digital hay gente que querrá en papel o hay gente que querrá en audiolibro pero no se restan incluso hay gente que lo tiene en varios formatos yo conozco autores que hay lectores que compran a lo mejor en papel pero también quieren el audiolibro por si están en otros sitios y lo compran en diferentes formatos así que qué maravilla que siga estando tan en auge algo que te puede enseñar y tan barato yo siempre digo que un libro es la cosa más barata que hay porque te puede dar la experiencia a lo mejor de una persona de un montón de años de su vida por 5 euros 18 euros si lo compras en papel 5 si lo compras en ebook dices guau qué barato aunque es que ya aunque leas el libro y digas bueno tampoco me ha impactado tanto porque ya conocía bastantes términos pero esa frase esa pepita de oro ya merece la pena y es muy difícil que a lo largo de un libro no encuentres por lo menos una pepita de oro entre la madre entonces para mí yo creo que soy un lector y creo que tú también por lo que me cuentas creo que tú también eres muy buen lector para mí es algo maravilloso espero que no acabe nunca aunque sea da igual el formato pero que no dejemos de leer nunca o de escuchar o de aprender aprender totalmente vale nos acercamos ya al final de la entrevista ha pasado muy rápido aún le digo que es buena señal señal de que nos hemos divertido y aprendido me gustaría que pudieras dar un último mensaje para la audiencia a lo mejor hay futuros escritores escritoras que nos están viendo que también están interesados sé que ahora estáis en una situación en la que estáis poniendo un poco de freno a esto pero bueno a lo mejor también hay gente que a lo mejor también se anima a seguiros o a conocer más y quién sabe ¿no? ¿qué podríamos decirles a estos autores estas futuras promesas y luego también cómo la gente puede conoceros más a nivel de redes y también de páginas web? sí tú ten en cuenta que una cosa son nuestras editoriales pero yo mentorizo ahora mismo estoy con casi una decena o algo así y hemos mentorizado a cientos de autores a escribir sus libros y les ayudamos en todo el proceso desde el principio hasta el final o sea que una cosa son las editoriales y que no podamos publicar a lo mejor según qué gente porque estamos llenos pero estamos ayudando a un montón de gente a que se publique se autopubique su libro etcétera yo lo que diría como colofón es que todos tenemos muchos miedos a la hora de escribir un libro porque escribir un libro para mí es como un viaje del héroe dentro de este viaje de héroe que es la vida y te vas a enfrentar a muchos miedos te vas a enfrentar al que dirán sobre todo al síndrome del impostor de quién soy yo para escribir un libro y por eso frena tanto a la gente pero yo le diría a toda la gente primero que no está sola que se puede apoyar en gente que le puede ayudar segundo que como explicas tú un libro o como explicas tú tu conocimiento no lo va a explicar nadie porque yo cuando mentorizo mucho a personas lo primero que me dicen ostras que yo soy nutricionista y fíjate ya está este 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 que son eminencias y que tienen libro y que hablan de esto y claro yo ahora lo voy a explicar y cada persona lo explica de una manera diferente y siempre va a haber personas que se van a identificar con tu forma de hablar con tu forma de tu mensaje así que ese que no sea el miedo segundo miedo yo no sé escribir estamos hablando de libros de no ficción al final es conocimiento que tienes en una cabeza traspasarlo en unas páginas de papel yo creo que todo el mundo es capaz si estuviésemos hablando de novela estaríamos otra cosa pero otro nivel otro estilo ahí sí que yo creo que tienes que aprender muchísimo pero para estos libros yo creo que todos los mundos somos capaces y si no te ves capaz también te pueden ayudar o sea también nosotros nosotros tenemos periodistas que trabajan para nosotros y que expertos que a lo mejor no se ven con esa capacidad porque bastaría más que tú fueses un experto en una temática y tengas que ser experto en escritura es que no lo contigo hay gente que sí y que le encanta escribir y que se ponen a escribir su libro y luego se lo pule un profesional yo te lo pulo y te lo acabo de dar ese toque profesional para que la gente lo entienda bien pero hay gente que no tiene ese don y que se le da bastante mal escribir pues no pasa nada te pueden ayudar a que tu conocimiento que es tuyo es propio esté en un libro porque eso la gente le da ese pánico de decir ostras que si no lo escribo yo no te preocupes y lo importante es tu mensaje lo importante es tu conocimiento que más da si alguien te ayuda con esa faceta de pasarlo a una que será mejor que alguien que realmente tiene esa facilidad lo ponga en unas páginas de papel para que tu mensaje llegue mejor así que es mucho más fácil de lo que la gente piensa y sobre todo la transformación que vas a tener cuando seas autor y cuando la gente te considere como un autor es que no tiene nombre o sea la gente no es consciente de lo que escribir un libro te puede provocar ya a nivel interno de sacar todo lo que tienes dentro fuera en algo material sino luego lo que provoca en la gente el poder ayudar a la gente que alguien te acerque con tu libro y te diga oye muchas gracias porque este libro me ha ayudado que la gente te consigue un experto porque tener un libro pues todavía tenemos ese sesgo de que nos genera esa autoridad entonces son tantas cosas positivas y tan pocas negativas que yo invitaría a toda la gente a que se ponga a escribir ese libro ya que bueno está fantástico vale para la gente que quiere seguir seguimos en las redes y que quieras también conocer vuestra página web donde puedo hacerlo bueno nosotros somos muy activos en redes sociales sobre todo la mía personal es mi nombre Valen Bailon y ahí tengo contenido para ayudar sobre todo a escritores o gente que quiere escribir su libro pero también tenemos nuestras editoriales Editorial Vanir en Prembooks y sobre todo la Vanir Academy que es una academia donde ayudamos a personas a que puedan escribir su libro tanto novelista como de ensayo como a expertos como a todo así que cualquier persona que quiera escribir su libro y la podamos ayudar pues estaremos encantados fabuloso pues Valen ha sido un auténtico placer espero y desee con la gente que nos ha visto pueda también lanzarse a esa aventura de escribir un libro que como bien has dicho también se dejen guiar por mentores por gente que ya ha acompañado a muchísimas otras personas y que al final ya el camino lo han recorrido es mucho más fácil que tener que inventarte el camino desde el principio así que muchísimas gracias y animamos también a la gente a que os contacte un abrazo fuerte un abrazo Rígal muchísimas gracias a ti cuídate chao 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 Gracias.